De su celda ya no sale El recurso 19 Barrotes imaginarios La libertad no se atreve Cuando se pensó invencible En una tarde de marzo El abogado de oficio Presentó todos los cargos La soberbia y la codicia La ambición del ser humano La licencia para todo De lo bueno y de lo malo ¿Qué importancia tiene ahora Los perdidos y los ganados? Las cartas están boca arriba Y el mundo está boca abajo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y el mundo En la prisión esperanza No existen los alegatos Y desde una celda a otra Las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho dan la cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión esperanza No reciben visitas Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida Todo cumple su condena De la forma más bonita No quieren la libertad Si no es curando la herida Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Nosotros Y el mundo Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Nosotros Y el mundo